¿Cuál es la mejor respuesta a un tiempo duro? El es el estar preparado en lo posible. Prepárate lo más que puedas para responder, es normalmente la recomendación. Y la segunda recomendación es, a mayor incertidumbre, mayor disciplina. Porque la disciplina te genera ese orden que hace que tu mente pueda estar más tranquila. Entonces, son algunos de los elementos que hay que considerar, porque sabemos que el estrés, ¿de qué deriva después? Somatiza en el cuerpo. Clásico gastritis, clásica jaqueca, clásico cáncer de algo. Herpes, alergias, tos. Entonces, definitivamente es lo que tenemos que evitar. Padre, mujer. Hola, ¿cómo están? Felices nuevamente de estar con todos ustedes. Y hoy, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestra Pastorita Ros. ¿Cómo estás, Ros? ¿Todo bien? Amén. Hola, Cari, muy bienvenida a este día. Gracias, un gusto. Fabi, gracias por estar acá. Un gusto. No se pierdan, hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el balance entre trabajo y vida personal. Pero, a ver, ¿qué es el trabajo para algunas personas? Yo creo que muchas tal vez lo ven como una carga, ¿no? Porque desde que amanece, creo que se levantan con el pie izquierdo, ¿no? Que, ay, no les gusta, se empiezan a quejar de su trabajo, de sus jefes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con otros? Más bien, otros lo ven como una parte muy emocionante de su vida, porque aman su trabajo, les gusta. Entonces, se sienten motivados. Y hay otros que, no sé, tal vez lo digo resignados, tal vez porque saben que tienen que trabajar, porque es su sustento y dicen, bueno, ni modo, tengo que trabajar, ¿no? Y para otros es el centro de su vida, o sea, es todo, ¿no? No tienen otras cosas más en qué pensar que en el trabajo. Pero la verdad que yo creo que Dios nos ha regalado, pienso que es un regalo el trabajo, ¿no? Y Él nos da para que podamos tener ese beneficio y ver esos frutos de nuestro trabajo, ¿no? Pero también yo creo que Dios quiere que podamos disfrutar ese tiempo, ¿no? Entonces, me ponía a pensar y a pesar de tener un buen trabajo, yo creo que también hay la posibilidad de estresarnos en Él, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado? Entonces, Cali, ¿vos qué dices? ¿Tú crees que el trabajo es un estrés para nuestra vida? Bueno, definitivamente el trabajo es una fuente de logro en realidad, ¿no? Debería ser el lugar donde nos podemos retar, podemos aprender y poder sentir esa satisfacción de ser útiles y de brindar un servicio. Sin embargo, definitivamente siempre hay presiones, ¿no? Entonces, se trata de aprender a manejar esa presión. Y simplemente para comentarte un par de temas, hay dos consultoras que han publicado bastantes artículos recientemente, desde el 2019 en adelante, un es manpower donde dice hay que tener cuidado de los workaholics, ¿no? Los adictos al trabajo, porque normalmente están escondiendo algo, normalmente están huyendo de alguna situación que normalmente viene personal, ya sea algún problema en la casa, en la familia, o alguna necesidad interna, un vacío, ¿no? Y por el otro lado, McKinsey también nos hace un estudio donde nos cuenta lo relacionado que está el estrés con el propósito. Y justamente menciona lo importante que es que en las organizaciones logremos conectar el propósito de la persona con el propósito de la organización. Y en la medida que se pueda armonizar este concepto, el estrés, no vamos a decir que disminuye, pero es más manejable y es una presión que se puede tornar, si quieres, positiva y no negativa, ¿no? Me refiero a negativa cuando de pronto lo somatizas luego en el cuerpo, ¿no? Así que creo que ahí podemos dejar un punto importante sobre la mesa que es el tema del propósito y el sentido del logro. Vos te hablabas de los workaholics o los trabajadores compulsivos o trabajólicos, ¿no? Como dicen, yo creo que no solamente en la empresa se puede ser así, ¿no? Pienso que también en el hogar, ¿no? Veía un programa de los limpiadores compulsivos, ¿no? Y es increíble porque, bueno, una vez conocí a una persona que lloraba porque ella era una limpiadora compulsiva y ya empezó a tener muchos problemas con su esposo y con sus hijos, ¿no? O sea, era tal su trauma porque ella se la pasaba limpiando, o sea, más o menos ocho horas al día, ¿no? Aparte que tenía a quien le ayudaba. Pero dice que andaba con el trapito detrás y los hijos no eran dignos de subirse a los sillones, o sea, terrible. Entonces también puede suceder no solamente en tu trabajo, en tu empresa, sino también en tu casa, ¿no? Y alguna vez se han sentido presionadas en su trabajo, o sea, nos podrían contar alguna anécdota, ¿qué has sentido, Fabio? Creo que en todos los trabajos siempre va a haber un momento o una situación en la que vamos a estar presionados, ¿no? Cuando la organización o la empresa para la que trabajamos tiene expectativas o tiene objetivos para nuestro cargo y de pronto muchas veces o no podemos lograrlo o estamos en el camino de lograr, pero eso exige mayor tiempo y mayor demanda nuestro mayor atención y mayor tiempo podemos entrar a un tema de estrés, ¿no? Y ahí está la clave en ver cómo manejamos ese nivel de estrés. No sé si es una anécdota, pero hace muchos años cuando yo trabajaba en una universidad, por el cargo que ocupaba me tocaba viajar, me tocaba estar encerrada en la oficina desde las 8 de la mañana, iba un ratito a la casa a almorzar y volvía a trabajar y salía a las 10 de la noche y mis hijos eran pequeños de 4 y 5 años. Y yo era feliz porque estaba alcanzando objetivos profesionales que me había atrasado. Era feliz porque me gustaba mucho lo que hacía y estaba viendo resultados de todo lo que yo estaba haciendo. Y una de esas noches llego a casa, mi mamá estaba de visita, llegó de La Paz y era las 10 y cuarto de la noche y entro a la habitación y le digo, mami, ya llegué. Y ella se levanta y me dice, nunca me voy a olvidar esto. En toda la semana que estoy aquí, puedo contar con los dedos de la mano las horas que tú dedicas a tus hijos. Nunca se me va a olvidar eso. Pero es tu decisión porque son tus hijos. Ya están durmiendo, ellos están bien. Porque gracias a Dios tienen una buena niñera. Esa fue su respuesta. Y ahí, no es una anécdota, pero es algo que me digo, gracias a Dios que pasó porque me jaloneó. Y ahí me di cuenta que no estaba logrando ese equilibrio entre la familia que estaba formando y el trabajo en el que estaba creciendo. que puedes hacer ambos. Pero no había logrado ese equilibrio. Entonces, yo ahí un poco me podría catalogar como la adicta al trabajo. Porque como todo ser humano te gusta, ¿no? Te estás reconociendo, estás alcanzando tus objetivos, te está yendo bien, te has planteado tales metas en tu trabajo y las estás logrando, estás comprometida con eso. Y a veces descuidas las otras partes que son tan o más importantes que en tu vida. ¿Cómo crees que afecta, Karen, esto en tu vida? Digamos, o sea, en tu cuerpo y en tu mente, ¿no? Porque sabemos que muchas personas que tienen un ritmo de vida tan estresante, o sea, se les quita el sueño, no pueden dormir, se vuelven irritables, tal vez ya no pueden ni pensar, ya no hacen las cosas bien. O sea, ¿cuántos esposos hay? ¿Cuántas esposas se quejan de maridos que llegan a su casa con un humor, Dios mío, de ogro, ¿no? Y todo eso es que tenía mucho trabajo, estaba muy presionado. Entonces, ¿cómo te puede afectar todo eso? Bueno, definitivamente la afección es muy grande y más. Y aquí quiero simplemente hacer un paréntesis antes de responder esa pregunta. Y es que el estrés no solo viene por el trabajo. Hay personas que no trabajan, entre comillas, como mencionabas en el caso anterior, donde es un desorden mental y la persona vive conflictuada y es ahí que para estresada. Es más, hay casos en los que son los niños que no trabajan, supuestamente solo estudian y también se estresan, ¿no? Entonces, definitivamente, esta parte hay que tomarla con cuidado porque el estrés va a estar. La cosa es cómo manejo la presión, cómo canalizo, cómo me enfoco, cómo consigo resultados, ¿no? Y ahora sí, respondiendo ahí a tu pregunta, creo que es súper, súper necesario tomar en cuenta que las presiones están y simplemente tengo que aprender a manejarlas. cada cosa en su tiempo. Y es ahí donde si logro tener una dimensión clara de cuánto debo darle a cada cosa, a cada área de mi vida, ninguna, podemos decir, que debería sacrificarse, deberían poderse desarrollar de manera integral, tanto en el caso de Fabi, como mamá, como esposa, como gerente o como rectora en ese caso, ¿no? Entonces, eso se puede manejar dándole los tiempos y estando presente, ¿no? Es importante, ahí nuevamente rescato temas como la organización, temas como mientras más planificado se pueda, mejor. Y es ahí que incluso una técnica que se utiliza para poder estar más enfocado, en general, no solo en el trabajo, es el vaciar la mente un papel, ¿no? En el momento que hago una lista de todo lo que tengo que hacer, desde cepillarme los dientes hasta llevarle a los hijos y que el médico y que el trabajo y que no sé qué, ya mi mente, ya, ¿no? Y le doy un orden, ya mi mente sabe que tiene un orden y por lo tanto mi mente se tranquiliza, ¿no? Entonces, hay pequeñas técnicas que se pueden usar desde no importa jóvenes hasta un gran profesional o un gerente. ¿Por qué razón? Porque justamente en el momento de que el estrés me gana, normalmente siento estrés cuando siento que la ola es tan grande que no la voy a poder surfear, ¿no? Que de pronto lo que viene es más grande de lo que yo puedo hacer y no voy a poder, y es ahí que hay una presión interna y una angustia interna que es la que en el trabajo se trata de evitar, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta a un tiempo duro? El es el estar preparado en lo posible. Prepárate lo más que puedas para responder, es normalmente la recomendación. Y la segunda recomendación es a mayor incertidumbre, mayor disciplina, ¿no? Porque la disciplina te genera ese orden que hace que tu mente pueda estar más tranquila, ¿no? Entonces son algunos de los elementos que hay que considerar porque sabemos que el estrés de qué deriva después somatiza en el cuerpo, ¿no? Clásico gastritis, clásica jaqueca, clásico cáncer de algo, ¿no? Herpes, ¿no? Alergias, tos, ¿no? Entonces definitivamente es lo que tenemos que evitar y entiendo que las organizaciones están haciendo ese esfuerzo que no es fácil, pero ahorita para las personas que nos están viendo lo importante es busquemos la forma de canalizar, ¿no? Y estar en paz. Mientras estoy en paz pueden ser las tormentas más grandes, mi mente está lúcida. En el momento que hay ruido en mi mente es ahí donde estamos en problemas y aunque así no hayan problemas me los voy a fabricar. Y ahí hay un tema que decías, Karina, que es bien importante, ¿no? El planificar tu día. Muchas veces comenzamos muchas cosas, ¿no? Y las dejo a medias. Comencé el libro, lo dejé a medias. Comencé la blusa, a coserla, la dejé a medias. Empecé a pintar la pared del cuarto, lo dejé a medias, ¿no? Tenía que hacer tal cosa y lo dejé a medias. Y claro, termina tu día y tu conclusión es tengo tanto que hacer. Y no he hecho nada. Claro, tienes tanto que hacer porque comenzaste un montón de cosas a la misma vez. Y como no las estás terminando, entonces en tu cabeza está tengo tanto que hacer. Y algo que aprendí cuando mis hijos eran chiquitos e iba a la psicopedagoga con ellos, me acuerdo que me dijo que no les enseña a mis hijos a jugar con muchos juguetes. No sé qué tan cierto es esto, pero creo que funciona. Porque estás enseñándoles a que sean dispersos, a que se enfoquen en las cosas para que cuando ellos sean grandes sean personas que se enfocan en lo que comienza, terminan. Termina este juego, comienza con otro. Termina de armar este rompecabezas, comienza con otro, pero no le des uno y otro y otro. Y creo que luego eso se ve en grande. Y yo hablo por mí, comenzaba una cosa, la dejaba a la mitad, comenzaba la otra, y entonces resulta que tienes un montón por hacer. Pero si comienzas y terminas, y luego comienzas el siguiente y así, te planificas, entonces las cosas son más ordenadas y tienes menos estrés, precisamente porque no tienes ese desorden, esa desorganización en tu mente y en tu día. Entonces, y pienso que en los trabajos siempre va a haber un grado de estrés, ¿no? Por las exigencias que hay, pero la clave es en esa, en planificar y organizar lo que decías, Karen, mi día, mis actividades, mi mes. Ok, y me ponía a pensar en lo que nos contaste en tu experiencia cuando tu mamá te preguntó, te hizo esa pregunta que me imagino te hizo tambalear y cambiaste a partir de ahí. Pero, no sé, Ros, vos, ¿cuántas veces nos ha tocado hablar con mujeres? Y me llama la atención algo, ¿no? Porque es cierto que muchas han tenido que salir a trabajar, ¿no? Porque tenían que llevar ese sustento a su casa, no les quedaba otra. Pero hay otras que tal vez podrían quedarse en casa, tienen la posibilidad, pero no les gusta. O sea, ellas prefieren salir a trabajar porque no quieren hacerse cargo de su casa, o sea, no quieren hacerse cargo del esposo, de sus hijos, de la casa en sí, ¿no? Y es más, salen a trabajar tal vez como un escape y cuando vuelven tampoco se hacen cargo, lo ven como, como, como una carga muy grande, ¿no? Entonces, es por eso que se consigue, o sea, yo conocí a una persona así que se conseguía niñera hasta el domingo porque no soportaba, ¿no? Entonces, me imagino, Ros, que te ha tocado hablar con personas así también. Efectivamente, ¿no? Hay, hay, como decía él, diferentes personas, diferentes maneras, costumbres, una de las cosas, decía Karina, es bueno hacer una, una lista, ¿no? Para no acometerlo, picar acá, pico allá, pico allá, y al final no haces nada y queda todo a medias. Entonces, y al día siguiente tienes que volver a comenzar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es dar la prioridad tu orden, ¿no? Trabajo de tal hora, tal hora, a veces tienes que quedarte más. A mí me tocó eso. Yo sí o sí tenía que trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, también me esmeraba y trabajaba full y luego podía ir a mi casa y también disfrutar de mis hijos. Soñaba con quedarme en mi casa y disfrutar de mis hijos. Soñaba. Un tiempo, el Señor me regaló unos años de poder disfrutarlos antes de que se hagan ya adultos, ¿no? Entonces, porque es lindo, pero a veces, como decías, sí o sí, hay que trabajar. Entonces, no te queda otra. pero ahí es cuando tienes que poner orden en tu horario, orden en tu trabajo, no ser de picar, como decías, ¿no? De acá para allá, sino hacerlo todo con orden, Bien organizada, no poner, no estresarte. Porque el trabajo creo que no es para estresarse, ¿no? A mí me gusta trabajar, siempre me gustaba trabajar, bueno, trabajaba muy jovencita, ¿no? Y me gustaba trabajar, pero, inclusive, recuerdo hace un momento, estaba recordando que en unas tres ocasiones de Tocuabo, los gerentes se sentaban a mi lado, así en diferentes lugares, no sé, a mi lado para ver cómo trabajaba. Y al principio, ¿no? Y todos me miraban así, y hacían así, como decían, un pobocita al arroz. Pero, aún antes de conocer a Dios, Dios puso paz en mi corazón, yo seguía trabajando, yo seguía haciendo. Y ellos se paraban y me decían, está bien, sigue. O no me decían nada. Y yo decía, ¿por qué vienen acá? Observaban, seguramente, cómo estaba trabajando. Y eso también hay que superar, porque, quieras o no, se sienta el jefe o el gerente a mirar qué estás haciendo, te pone nervioso, ¿no ve? Pero, aprendí a no ponerme nerviosa y seguir trabajando. ¿Verdad? Todas las cosas, cuando hay orden, cuando tienes que aceptar y amar también tu trabajo. Porque es bonito trabajar y que te guste, ¿no? A no ser que, no sé, no sé qué trabajo no me puede gustar. A ver, tal vez cargar bolsas, porque soy pesado, puedo jalar, no sé, pero hay que hallarle siempre un gusto al trabajo. Cuando te gusta el trabajo, lo vas a hacer bien. Y si no te gusta, tienes que hacerlo bien. Y en algún momento te va a gustar, te vas a acostumbrar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Pero ustedes qué piensan del escape ese que les decía de algunas personas? Suele pasarlo, ¿no? ¿El escape qué? Yo creo que eso se ha visto mucho en la pandemia. Porque, por ejemplo, cuando en un matrimonio la relación no está bien, vamos, hablemos de un matrimonio, o el padre no tiene buena relación con los hijos, con la esposa, no sé, termina siendo el trabajo un escape, porque sales a trabajar a las ocho de la mañana, vuelves a las ocho de la noche y estás liberado de esa relación, de esa mala relación en la casa, esas ocho, esas, todo el día, ¿no? Entonces, se ponen a pensar en la pandemia cuando este hombre que el trabajo era su escape, no tenía dónde escapar y tenía que trabajar ahí, en el escritorio, al lado de su esposa que estaba también con su computador y al lado de sus hijos que también estaban con sus computadores. Y yo me ponía a pensar y me dice, vienes a mi mente porque conozco un caso de eso y decía este amigo, no puedo salir, no puedo salir y tengo que salir a trabajar porque la relación en la familia no estaba bien. Fue considerado para él como un escape. Yo creo que a muchos nos pasa eso y creo que alguna vez nos ha tenido que pasar porque no somos perfectos. A veces la casa se vuelve estresante, por ejemplo, cuando tienes hijos chiquitos, tienes los hijos chiquitos, la casa está un desorden, uno grita, el otro grita y tú tienes un proyecto que en el trabajo tiene que salir, sales de la casa y es... ¿no? Y te vas a trabajar, no porque no ames a tus hijos, pero es un escape. Pero el problema está cuando ese escape se convierte en permanente y se convierte en un factor que te genera un desequilibrio entre las tareas que tú tienes en tu casa con tu esposo, con tus hijos, como madre, ¿no? Ese es el problema porque no somos perfectos, ¿no? Pero la clave está en que pase rápido, en que lo superemos, en que lo identifiquemos en esa foto que decía Karina, que identifiquemos eso y veamos el camino para equilibrar eso, ¿no? Así es. Y también, por ejemplo, el equilibrio, ¿no? Tenemos que pensar en el equilibrio. Mi trabajo y mi casa. Porque si tenemos ese equilibrio, entonces vamos a tener, sabemos que tenemos sí o sí que trabajar. Hay algunas casas, hay algunas mujeres que sí, como decía Luchi, que quieren trabajar como sea, aunque no tengan necesidad, pero quieren salir a trabajar, ok, salgan a trabajar, pero también no descuiden, no descuiden su familia, tiene, todo tiene su lugar, ¿no es cierto? Entonces, esos hijos, entender que esos hijos van a crecer y un día se van y nunca más vas a volver a tenerlos así pequeñitos y que estén anhelando tu compañía. Entonces, hay que disfrutar eso, pasar un tiempo con ellos y también ayudarlos, empujarlos, darles el ejemplo y también salir a trabajar y en tu trabajo también hacerlo con responsabilidad. Todo tiene, porque también en la casa hay trabajo, no solamente lavar, planchar, cocinar, no, me refiero a dar amor en tu casa, dar amor a tus hijos, a tu esposo y si hay algún problema, digamos, en la familia, pues bueno, igual, esos niños no tienen por qué sufrir los problemas que tienen papá y mamá y ellos tengan que ver que indiferencia, ¿no? Todo eso tiene que ver con lo que decía Karina, con el propósito que tú tienes. Cuando tú no tienes claro cuál es tu propósito como ser humano, como mujer, como profesional, como madre, como esposa, entonces andas totalmente disperso, pero no es fácil también, no es que saliste profesional o te graduaste del colegio y ya tienes claro cuál es tu propósito, en el caminar es donde vas aprendiendo y dándote cuenta cuál es tu propósito y es pues prueba-error también, ¿no? Exacto. Y ahí algo que mencionábamos súper importante también, ¿qué causa el estrés? Sabemos que no es solo en el trabajo, sino también en la casa y creo que ese sentido de escape cuando tú nos hacías la pregunta es tú escapas cuando algo te genera angustia y normalmente te genera angustia cuando hay algo sin resolver, entonces si ahorita te estás sintiendo que estás escapando de la casa al trabajo o del trabajo a la casa es porque hay asuntos que hay que resolver mientras más rápido los resuelvas, felices todos, ¿no? va a volver al equilibrio del que hablaba en ese momento la pastora Ross, ¿no? Así que sí, definitivamente el propósito que hay que irlo construyendo y hay que irlo viendo y asumiendo las responsabilidades porque ese es otro, ¿no? Ese es otro motivo por el cual también escapamos porque quiero eludir la responsabilidad que lo eduque la empleada, digamos, ¿no? Que lo eduque la abuela, exactamente, ¿no? O la tele. Claro, la abuela, como decía, ¿no? La abuela, es verdad. Pero a ver, Fabi, me ponía a pensar, me acordaba, ¿no? Cuando decías, ay, a veces con los hígitos, cuesta, ¿no? Pero la verdad cuesta quedarse también en casa, ¿no? Yo tuve que, la primera vez que tomara esa decisión porque igual trabajaba y recuerdo una vez llegué a mi casa después de trabajo y gracias a Dios me llevé llave, ¿no? Entonces abrí la primera puerta del garaje, entré, sonaba la caldera desde afuera, no les miento. Abrí la puerta del living, increíble, entré, todo era pues, ¿no? Las ventanas empañadas, voy, la caldera ya casi a punto, ¿no? Vacía, la apagué. Entro a mi dormitorio, la empleada en mi cama, durmiendo, ¿no? Les miento, de cuatro patas más o menos, y mis hijos, uno que tenía como ocho meses parado, así agarrándose de un mueble, la otra sola jugando ahí, ya no. Entonces cuando vi eso, dije, no, no puede ser, la desperté y le dije, ¿cuánto te debo hasta hoy? Andate, chao. Y al día siguiente fui y renuncié, porque vivía lejos, o sea, la verdad que fue un tiempo difícil, pero lo tuve que hacer, ¿no? Y no me arrepiento. luego pasaron los años y volví a trabajar porque ya eran grandes, ¿no? Pero luego nos cambiamos de ciudad y tuve que dejar todo de nuevo, ¿por qué? Porque no teníamos absolutamente a nadie, estábamos solos en un lugar donde no conocíamos nada, ¿no? Entonces me pasó eso, ¿no? Y pero en ese tiempo trabajé como nunca, digamos, o sea, y uno sigue trabajando en la casa, o sea, muchas personas cuando te preguntan ¿qué haces? Digamos, ¿no? Estoy en mi casa, ah, o sea, nada más o menos, no piensan que uno es una floja, que no hace nada, y se trabaja, Fadi, o sea, el trabajo de la casa es duro, es trabajo fuerte, o sea, es bien fuerte y las mujeres a veces se desvalorizan por estar en su casa, ¿no? Porque, porque, o sea, vivimos en una sociedad tal vez que como ama de casa te desvalorizan y piensas que sos una floja, que no haces nada, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les ha tocado estar también en ese lugar de tu casa y que el trabajo nunca se acaba porque es así? Mira, yo creo que en términos generales manejamos muy mal el concepto de trabajar, ¿no? solamente decimos trabajar aquella persona que sale de su casa rumbo a alguna empresa, institución, algún lugar fuera de la casa donde va a prestar servicios para otros o bueno, para su empresa pero que sale de la casa y el trabajo en la casa también es pues trabajo porque implica una planificación, implica una planificación, implica un presupuesto, implica una organización, implica una logística, ¿no? implica saber de montón de cosas dentro de la casa, desde cocinar, lavar, planchar, ser psicóloga para los hijos, profesora de kinder y esposa, todo, todo, ¿no? Entonces, yo creo que las primeras que desvalorizamos eso somos nosotras las mujeres cuando decimos ¿trabajas o no trabajas? No, yo me quedo en mi casa, ¿no? Entonces, nosotras más estamos desvalorizando un trabajo que es terrible. Una de mis mejores amigas que siempre ha trabajado y le va muy bien, me dijo algo que se me quedó muy grabado, estuvo en su casa por, no me acuerdo si fueron vacaciones que le debía, no sé, pero estuvo como unos dos meses en la casa y cuando ya volvió a su oficina a la empresa para donde trabaja me dice ay hijita estaba jamás me imaginé que trabajar dentro de la casa era tan pesado, es más pesado que lo que hago en la oficina y en su oficina tiene tremendo cargo y anda full ocupada, ¿no? Y es así, desvalorizamos lo que nosotros hacemos en la casa y tal vez lo que hacemos en la casa tiene mayor impacto para la sociedad que lo que hacemos en las empresas porque en la casa estamos formando hijos que los vamos a entregar a la sociedad para que sean buenos o malos seres humanos. ¿Qué mal les podrías decir que ya estamos acabando? Pero o sea, esas personas que son realmente trabajólicas, digamos, ¿no? Que solo piensan en trabajar, en trabajar y a veces dejan de lado su familia, dejan de lado sus hijos, otras actividades que podrían hacer y demás. Les diría, Luchita, que por favor levantes tus ojos a Dios y le pidas equilibrio porque es importante tu persona en tu hogar. Si bien es importante el trabajo porque necesitas generar recursos para ayudar en tu casa a tus hijos mismos, pero también tus hijos necesitan tu presencia. Entonces, hay que saber equilibrar. Tenemos que pedir a Dios que nos dé equilibrio para poder cumplir con ambas cosas. Los tiempos pasan, los hijos crecen y ¿saben qué? Lo que más les duele a los hijos es no haber disfrutado de la mamá porque estaba trabajando. Saben que el papá sí o sí tiene que trabajar, pero también necesitan que la mamá disfrute, disfrutar de la mamá, perdón. Y si la mamá trabaja afuera, pues dése el tiempo para compartir. Trabajar en la casa es pesado, avar, planchar, cocinar, no, qué rico, pero cuesta, pero disfrutar de la familia es hermoso, disfrutar del esposo, disfrutar de los hijos es lindo. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias, muchas gracias chicas por estar acá y bueno, gracias por seguirnos, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes. Dios las bendiga y bueno, hasta una próxima oportunidad.